Hombres armados atracaron al joven Walter Eduardo Bello y le quitaron su moto el día miércoles 15 de enero en la vía Valledupar-El-Jabo a las 7 de la noche. Los delincuentes que se movilizaban en dos motos interceptaron al joven y lo despojaron de su vehículo marca Boxer placas ZSG 27E modelo 2020. Los hombres amarraron a Walter Eduardo Bello y lo dejaron tirado en la vía. Además le quitaron sus documentos y celular. La víctima indicó a CNC Noticias que la moto la sacó financiada y apenas ha pagado la primera cuota. Asimismo pidió a las autoridades más seguridad para la zona corregimental.